Música Yo recuerdo un día cuando miré allá arriba y vi lo que Él hizo por mí Me arrastré humildemente hacia Él Allí estaba mi nombre en un libro Y oh, lo que había escrito allí debajo Yo dije, Señor, ¿me perdonas? Y pareció como que Él tomó sus manos Las metió en su costado y dijo Sí Y Él escribió allí encima sobre ese libro Perdonado Lo cerró y lo puso nuevamente en el mar del olvido Desde entonces yo he estado feliz Me esfuerzo lo que más puedo en mi manera humilde de decirle a todo mortal en la tierra Jesucristo los ama y Él es lo único que está reteniendo de ustedes la ira de Dios Recíbanlo a Él como su Salvador personal Y cuando hayan hecho eso Ahora, Él fue también en su espalda Con sus espalda somos curados o nos fuimos curados No nos van a ser Ya hemos sido curados Toda persona ha sido curada Y ahora, Él fue también fue azotado en su espalda Por sus llagas somos nosotros curados o fuimos curados No es que seremos Ya fuimos curados Toda persona ha sido curada Y ahora, lo único que usted tiene que hacer es creer eso primero en su corazón antes de usted poder decirlo Si usted solo está diciéndolo de sus labios de nada le servirá Aleluya 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 Donde no habrá sol, allí sólo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esta ciudad, donde encontrarán los hijos de Dios. Oh, yo quiero vivir junto con los santos, mi anhelo es estar para siempre ayer con mi Salvador. Oh, yo quiero vivir junto con los santos, mi anhelo es estar para siempre ayer conmigo. Oh, yo quiero vivir junto conmigo. La hermosa, no habrá más sufrir, ni de un asilo, para que no lo habrá. Por los celestiales, cantando a la balsa, para nuestro Dios, hoy yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de mi amor, y yo quiero vivir, junto con los santos, y mi alegría es estar, para siempre a mí, con mi Salvador. La hermosa, no habrá más sufrir, ni de un asilo, para que no lo habrá. ¡Aleluya! La hermosa, no habrá más sufrir, ni de un asilo, para que no lo habrá. Oh, yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de mi amor, yo quiero vivir, junto con los santos, y mi alegría es estar, para siempre a mí, con mi Salvador. Oh, yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de mi amor, yo quiero ir, junto con los santos, y mi alegría es estar, para siempre a mí, con mi Salvador. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!